Bueno, ya estamos de regreso, recuperamos la comunicación con Mari Carmen Soria hasta Dolores Hidalgo para hablar del tema de Caja Progresa, su liquidación y el regreso de una parte de su dinero a los socios de esta caja que está siendo acusada de un fraude. Mari Carmen, ¿cómo estás? Perdón, ya estábamos platicando, digo, continuamos. No te preocupes. Pues mira, el gobierno sigue con esta actitud de que hago para no hacer nada y como que cambiamos las cosas para que no cambie nada. El gobierno del estado en este caso. El gobierno del estado de Guanajuato y ahorita te platico en particular del Ayuntamiento de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Están queriendo dejar a más de 2.500 gentes fuera del apoyo de FIPAGO y lamentablemente son personas de la tercera edad, en su mayoría mujeres, que lamentablemente no saben muchas de ellas leer ni escribir. En fin, el grupo más vulnerable de Caja Progresa la están dejando afuera al no querer corregir una fecha de la auditoría de manera dolosa y engañosa que la ponen así. A ver, y esto lo sorprende, estaba todo platicado, hablado, más o menos negociado. ¿Esto es como una nueva actitud del gobierno? ¿Lo sorprende ustedes o fue un descuido? No, nos sorprende. Nos sorprende porque pensamos que ya ellos querían terminar con esta situación ayudando a la gente y yo dije, bueno, a cambio de impunidad, porque yo quiero felicitar también por este medio a los de Acremex que por lo menos ya lograron que sus denuncias penales ya pasen con un juez, con un juzgado. Pero nosotros ni siquiera eso, o sea, no ha procedido aquí absolutamente nada. Entonces nosotros pensamos que nos iban a pagar y que el FIPAGO iba a estar al pendiente de que todo se hiciera con legalidad. En los procedimientos del FIPAGO dice que aunque las gentes no salgan en la auditoría o en la base de datos que salga de la auditoría, todo aquel que tenga un documento original se deberá de registrar. Porque la auditoría solamente es para dar más o menos de cuántos socios son y el monto. Pero obviamente cuando una caja quiebra es por una muy mala administración y entre otras cosas que yo le creo al señor Cerrillo porque daban dinero, ¿verdad? Pero no está sucediendo esto. Nosotros hemos solicitado al gobernador y a FIPAGO que se haga un alcance a la auditoría. Esto no es nada nuevo. Esto se ha hecho en Hidalgo, en Jalisco, en Oaxaca, lo está haciendo el senador Benjamín Robles. Porque hay lugares donde se han hecho bases de datos y auditorías con solamente lo basado en las denuncias penales o en los documentos originales. Y cada vez que se suman apoyo hacia nosotros como el senador Benjamín Robles, que es una autoridad en esta materia, él estuvo en el cambio a la ley en el Senado y ya lleva cinco cajas pagadas en su estado y va por otras 37. Y el día de ayer tuvimos la grata sorpresa de un video que nos manda el senador Alejandro Encinas, donde también nos está apoyando y se compromete a hablar de esto con Hacienda. Entonces, hay personalidades que no son de nuestros estados. Nosotros teniendo cinco senadores, un montón de diputados locales y otros federales, y ellos tienen un silencio totalmente de cobardía y de complicidad y de indiferencia hacia nosotros los guanajuatenses. ¿Y FIPAGO qué actitud ha tomado frente a esto? FIPAGO nos dice que tendrá que revisar con el gobierno del estado de Guanajuato, que es el que hizo la auditoría, qué es lo que está pasando. ¿Tú siempre has sostenido que desde el gobierno del estado hay una especial protección a Lidia Arbizo? La gerente y propietaria de la caja. Te quiero decir algo, Arnaldo. Si tú me lo permites, pasando Semana Santa, te quiero mostrar un video para que veas que todo lo que he dicho es verdad. Y volvemos a tener un video de complicidad y de cercanía y de apoyo hacia la señora Lidia Arbizo, de un actor político municipal que decía que no la conocía. ¿El alcalde o quién? Del alcalde, que siempre en toda su campaña dijo yo no la conozco. Y lo que estamos viendo de ese video, pues es que no solamente no se conocen, sino que se tiene una gran estima y admiración. Bueno, pues urge conocer y difundir ese video. Te lo hago llegar, me lo están revisando para que te pasen lo que realmente es importante. Muy bien. Bueno, y entonces se suman los senadores de otros estados a apoyarnos y aquí el gobernador, el gobierno del estado de Guanajuato, no hace absolutamente nada por revisar esta fecha de la auditoría y si afecta a 2.500 gentes y solamente para un porcentaje muy pequeño de la población. Aunado a que el 29 de febrero el regidor Cosme Castañeda Ruiz del Partido del Trabajo puso en la sesión de ayuntamiento que se hiciera un exhorto al gobernador para apoyarnos a nosotros los dolorenses en este sentido. Se acordó crear una comisión especial para que tocaran este punto. La comisión especial es única y exclusivamente para tocar el punto del exhorto al gobernador, no de mesas de trabajo, no de investigación y hoy de manera arbitraria, ilegal e inmoral y antiético, la síndica Laura Mabel Rayas Martínez emite una convocatoria en un periódico de circulación local donde ella, no sé con qué personalidad jurídica que no la tiene, invita a que a los ahorradores hagan una asamblea ordinaria para que elijan un representante común para que con él puedan hablar y establecer mesas de trabajo. Yo le quiero decir a esta señora síndica que lamento mucho que ella siendo abogada y la síndica del municipio se atreva a intervenir en un comité liquidador autónomo. ¿Qué adivinas en esta maniobra? ¿Te quieren desplazar a ti, a otras gentes que han tenido un cierto protagonismo o que han hecho labores de coordinación? Mira, primero una ilegalidad. El comité no ha sesionado, por lo tanto, esta convocatoria es ilegal, lo cual es grave desde su punto, desde su puesto de síndica. ¿Es una intromisión de la autoridad municipal? ¿Perdón? ¿Es una intromisión del municipio, de la autoridad municipal? Es una intromisión, así es hacia nuestro comité de socios. Ahora, ¿cuál asamblea puede ella invitar si la caja ya se liquidó, ya no existe? Y en la última asamblea que se hizo, yo fui electa como presidenta del comité liquidador y aparte tengo un poder notarial donde más de 900 gentes me hacen su representante legal. Esto es obviamente un desconocimiento jurídico gravísimo, además una injerencia verdaderamente agresiva e inmoral. Y segundo, querer retrasar todo esto y a lo mejor, obviamente, querer legalizar a ellos que se presente a alguien y quieran, a lo mejor ellos quieren hablar con Lidia Arbizu, ellos quieren seguir hablando con Lidia Arbizu. ¿Qué procede para ustedes? ¿Qué acciones van a tomar, Maricarme, ante esto que vuelve otra vez al terreno de los jaloneos y de la resistencia? Sí, lamentable, muy lamentable. Estamos muy desilusionados y preocupados por el Estado de Derecho y la cultura de la legalidad en el Estado de Guanajuato. Bueno, mira, vamos a tener unión el sábado 19 en el auditorio regional a las 10 de la mañana y ahí vamos a tomar muchas decisiones. Una de ellas que voy a proponer es que el lunes nos presentemos ante las oficinas de CIPAGO con sedatarios públicos para que conste que no nos han querido registrar a todas estas gentes que llevan un documento original. Vamos a hacer una lista de estas gentes y las vamos a enviar a CIPAGO para solicitar que ingresen y se registren dentro de este programa. Lamentablemente se cruza Semana Santa, pero estaremos hablando con todas las asociaciones políticas y políticos y senadores y con los socios que nos están apoyando para tomar acciones concretas en los próximos días, las cuales inmediatamente te las haré saber. Muy bien, estamos atentos entonces. Pero bueno, de entrada lo que nos dijiste hace aproximadamente un mes de que las cosas caminaban, de que se iban a efectuar ya las liquidaciones de un porcentaje de los ahorros, ¿está detenido totalmente? Está detenido para una parte de los ahorradores que tienen su pagaré con fecha posterior a abril del 2015. ¿Y los demás ya empezaron a cobrar? Y otra parte es la que va a cobrar, o sea, quieren dividir… Esto iba a decir, ¿esto no desmoviliza el movimiento? ¿Los que ya cobraron ya se van a su casa y los otros que se arreglen como puedan? Es lo que pretenden, es lo que pretenden. Todavía no le pagan a nadie, es lo que pretenden, porque además, eso es lo que vamos a hablar el sábado y yo le estoy informando a la gente, que esa es la estrategia, debilitarnos, dividirnos y que haya gente que cobre y se separe. Pero yo veo a la gente cada vez más indignada, más enojada y con una solidaridad impresionante, que es lo que me hace seguir creyendo en la política bien hecha, las asociaciones civiles con un objetivo en común y todavía seguir creyendo en los ciudadanos responsables y conscientes del gobierno que estamos teniendo. Seguimos platicando con ustedes, Mari Carmen. Claro que sí, a dono, muchas gracias. Gracias por tenernos informados. Gracias. Buenas tardes. Bueno, cuando creíamos que ya este asunto, una bomba de tiempo menos en Guanajuato, en la zona de Dolores Hidalgo, una caja en problemas, que son varias en el Estado las que están así, parece que las cosas regresan a su punto de partida, conflictos entre la autoridad estatal, que tiene la corresponsabilidad, la autoridad municipal, que se está entrometiendo, no se sabe a santo de qué, la nueva administración municipal y la organización de ahorradores defraudados, de la que es vocero Mari Carmen Soria.